Adelante, lo escucho. Tenemos acá el aviso de pichones y orugas. Sí. Conocí un hombre oruga yo una vez. Una vez conocí un hombre oruga. Sí, yo también. Escúcheme una cosita. Hecho por Walter Thompson Argentina. Esto es para Belden. Sensation. Es un aviso muy bien hechito. No podemos contar demasiado porque es la historia de una pájara y un pájaro y los pajaritos. Pero, ¿qué ocurre? Esta mamá pájara que le han hecho teta. Sí, una pájara rara. Claro, porque como recién tuvo pajaritos. No, puso los huevitos. Está para allá. Pero claro, una mezcla de mamífero y plumífero. Dibujo animado. Muy bueno. Unos huevos muy coloridos, mucho azul, los pájaros también. Y está papá pájaro. Y los huevos son azules y violetas. Están en un risco. O sea, bien arriba. Claro, porque el aviso empieza como una superproducción de película. Exactamente. El Belden presenta, se ve la cámara que viene a una montaña allá arriba en el risco. ¿No? Risco gay. Y está mamá con los dolores del parto, porque está respirando, respira como las mamás cuando van a parir. Claro. Y entonces, claro. Si no, está bien. Bien, bien, bien. Nunca fui mamá. Parece Mac Phantom. Y el papá está nervioso. La abanica con su propia ala. Exactamente. Y de pronto, el momento mágico, van haciendo los gorditos. Los polluelos. Los polluelos hay que alimentarlos. Y se rompe el primer huevo, parece el polluelo grandote. Hola. Más feliz. El primer pollito. Segundo huevo. Los pajarracos estos, decimos pollo, pero son raros, ¿no? Me hecha de búho con cóndor. Búho, sí, sí. Color celeste. Son medio raros, pero bueno. Nace de nuevo, mamá chocha la vida. Y el tercero, ¿Qué es el tercero? Una lagartija. Una lagartija, ¿no? Feo, ojudo, verde, bocón, con dedos gordos. Sí. Y la cara del papá, en primer plano, del papá pájaro. Y mamá como que, mira para arriba. Sí. Y cuando papá pide explicación, el polluelo lagartijo, hace el piar que hacen los hermanitos. Y ahí se abraza con el... Todo feliz. Papá perdona a mamá, pero llegó el momento claro... De volar. De volar. ¿No? Y ahí... Y ahí se le complica el pajarraco, que no es pajarraco. Que está de contrabando. Y traga saliva como un condenado. Los otros salen volando, y el tipo toma coraje y pica hasta el borde. Ahí se porta el aviso. El papá los muestra, ¿no? Para que arrancan a volar, despegan tipo aviones, los pajaritos corriendo. Y traga la ranita esta, sapo, no sé qué, y sale corriendo. Y ahí se corta el aviso. Y se va al eslogan, que es dos iguales y uno diferente, que es la mención que hace a este nuevo chicle. Que son dos capas de un sabor y en el medio otra de otro gusto. Sabores muy ricos, muy frescos, y un lindo comercial. Que el otro comercial que decíamos, el que hablábamos de la oruga y la mariposa, es que contamos que lo mismo, hay tres orugas, ¿no? Si mal no recuerdo. Dos se convierten en mariposas que parecen una mezcla de mariposas, pero son Disney, digamos, Como campanita. Exacto, como campanita. Adas, pero con la forma de mariposas probada. Y el tercero, el que tendría que hacer otro igual que ellos, se convierte en sapo. El sapo. Y las dos campanitas se ríen del sapo. Y el sapo que hace, pela la lengua y se las come a las dos. Se las come a las dos campanitas. Exactamente. Les hace sonar. Casioso, más vale que los que hacen, además se las trago directamente. Pero bueno, ese es el otro aviso. Que vamos a ver ahora, porque contamos que es el de los pajaritos azules. Adelante con el aviso. Con los falores. Adelante con el aviso. Belden Sensations es el nuevo chicle con tres capas. Dos de un gusto y una de otro. Frutilla y citrus. Manzana y ananá.